Los videos trabajan 7 días a la semana, las 24 horas, los 365 días al año. ¿Qué hay más inteligente que eso? Nada, porque eso es apalancamiento puro y duro. Esa es la gran ventaja que ofrece el internet, que ofrece YouTube y que ofrecen en general las redes sociales. Un saludo un día más en Experium Markets con Ángelo Rico. Ángelo, estoy casi seguro de que estás perfectamente. Estoy bien. Y tendiendo a mejorar. Y tendiendo a mejorar. Hoy nos traes un tema también muy interesante. Te quería preguntar, ¿cómo ganan dinero los YouTubers? Esa pregunta es buenísima. Mira que me la han hecho mucho últimamente. Sobre todo porque hace poco llegamos a un número muy importante para nosotros. A los 50 mil suscriptores. Y mucha gente ha preguntado, bueno, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se generan ingresos? ¿Cómo se factura? Etcétera. ¿Cómo hago esto? Entonces, mira, existen muchas maneras en las que un YouTuber puede ganar dinero. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que YouTube, nosotros lo podemos convertir en un negocio. Y de hecho, deberíamos intentar convertirlo en un negocio. Y de hecho, deberíamos intentar convertirlo en un imperio. Por lo siguiente, porque a través de YouTube tú estás entrando, como cuando hablamos de la televisión. Las empresas entran a los hogares de su audiencia. Pero resulta que el Internet está reemplazando la televisión. ¿Qué quiere decir esto en el caso de YouTube? Que los YouTubers estamos entrando a la casa de nuestra audiencia sin intermediarios. Sin infraestructura. Sin una gran inversión. Sin ser unos expertos en temas audiovisuales. Simplemente expertos en el tema que nos gusta, del cual nos gusta hablar. Entonces, claro, ¿cuánto vale tener acceso directo al ordenador, al smartphone, al móvil de nuestro público objetivo? Eso no tiene precio. O sea, el valor es incalculable. ¿Cuánto puede facturar un negocio que tiene 100 mil seguidores en YouTube? O un millón de seguidores en YouTube? O 10 millones de suscriptores en YouTube? O 100 millones de suscriptores. Eso es un imperio. Eso es una... O sea, es increíble lo que tú puedes llegar a generar a través de la creación de una comunidad. O a través de la generación de una audiencia. ¿Estábamos hablando de ingresos por publicidad? ¿O estás hablando de ingresos por la creación de un negocio propio a través de YouTube? Mira, esa pregunta es buenísima por lo siguiente. La primera forma en la cual tú puedes generar dinero a través de YouTube es a través de los ingresos que genera el propio canal. ¿Cómo? Todos sabemos que Google es la matriz dueña de YouTube. Entonces, lo que hace Google con los videos de YouTube es lo mismo que hacen con la publicidad que tienen en el buscador. YouTube es un buscador igual que Google. Entonces, claro, lo que hace YouTube es ubicar publicidad en los videos que nosotros subimos a YouTube. ¿Cómo gana la gente con esta publicidad? La gente, los dueños de los canales, no ganan dinero por las visualizaciones o no ganan dinero por la cantidad de usuarios o de suscriptores que tiene el canal. No. Nosotros o el canal gana dinero cuando la gente hace clic en la publicidad. Si la gente no hace clic en la publicidad, a pesar de que se haya visto ese video 10,000 veces, pues nosotros no hemos ganado nada por esa publicidad. Pero evidentemente es una cuestión de probabilidades, ¿no? Si tú tienes 10,000 visitas, 10,000 es poco. Si pongamos 10 millones de visitas, es mucho más fácil de que tú tengas más ingresos por publicidad, simplemente por número, ¿no? Por volumen. Por proporcionalidad, es proporcional. Si tú tienes un millón de visitas al mes, pues facturas X cantidad. Si tienes 10 millones, facturas otra cantidad. Los youtubers que tienen 100 millones de visitas al mes o de visualizaciones al mes, pues son youtubers que se vuelven millonarios. Hay youtubers que ganan 1,000 euros al día, al día, con un canal de YouTube. Entonces, el canal como tal puede facturar a través de la publicidad que YouTube, perdón, ubica en tus videos. Pero yo me atrevería a decir que, a menos que tu canal sea gigantesco, a menos que eso sea así, los ingresos por publicidad de tus videos es la generación de ingresos más pequeña del canal. O por lo menos es lo que le ocurre a mi canal, que apenas llegamos a los 50,000 suscriptores. Los ingresos por publicidad son una fracción de lo que tú puedes llegar a ganar con un canal de YouTube. Entonces, volvemos al principio. Si tú conviertes el canal de YouTube en un negocio, sería la forma más inteligente de monetizar tu talento a través de YouTube. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú asocias tu canal de YouTube a tu página en Internet, a tu página en Internet, y en esa página de Internet que es tuya, ubicas productos tangibles o intangibles para vender. ¿Cómo los vendes? Pues proporcionándole un botón de comprar para que la gente pueda utilizar su tarjeta de crédito, o su tarjeta de débito, o información para que hagan transferencia bancaria, o información para que realicen un giro desde el exterior. Si tú asocias tu canal de YouTube a tu página de Internet, donde vendes tus productos o tus servicios, productos tangibles o intangibles, tú estás desarrollando una capacidad empresarial con prácticamente cero infraestructura. ¿Qué quiere decir esto? Que un emprendedor en la era digital, lo único que necesita para emprender, por lo menos es lo que estamos haciendo en Experium, y es algo que nos está dando muy buenos resultados. Es nuestro canal de YouTube, nosotros hablamos de unos temas sobre los cuales tenemos unos resultados, y sobre los cuales tenemos experiencia. Si nosotros generamos empatía, si nosotros tenemos una comunicación efectiva con nuestro público objetivo, seguramente ellos se dirigirán, a través de los enlaces que tenemos en la descripción de nuestros videos, se dirigirán a nuestro sitio de Internet. Cuando están en nuestro sitio de Internet, encuentran que si ellos desean profundizar en el conocimiento que acaban de obtener de forma gratuita en YouTube, si quieren profundizar, si quieren desarrollar ese conocimiento de forma profesional, tienen a su disposición productos y servicios para lograrlo. Es decir, tienen acceso a información, a educación y a entrenamiento. Claro, eso es un emprendedor en la era digital. Redes sociales asociadas a su página de Internet, y en la página de Internet lo que necesitan ubicar es productos o servicios, tangibles o intangibles, y un botón de PayPal, y punto, y se acabó. No necesitas locales comerciales, no necesitas infraestructura, no necesitas empleados, lo único que necesitas es la cabeza entrenada para lograr construir un negocio en Internet. Eso es lo que necesitas. Entonces, YouTube es el negocio del siglo XXI, ¿no? YouTube es un negocio increíble porque, mira, es que es el apalancamiento. Yo en alguna ocasión lo comentaba. Hay un video que en este momento tiene mío, que tiene 300 mil visualizaciones, y en él hablo sobre las pensiones. Yo antes era profesor universitario de temas financieros y de temas bursátiles, yo era profesor universitario de eso. Claro, yo el mismo tema tenía que ir de clase en clase explicándolo, es decir, esforzándome y repitiéndolo, y repitiéndolo, y repitiéndolo, utilizando mi tiempo para hacerlo. Llegando a 20 alumnos en cada clase. Llegando a 20 alumnos en cada clase. Claro, cuando yo subo un video a YouTube, ese video, por ejemplo, un video que se ha reproducido 300 mil veces o se ha visualizado 300 mil veces, ¿qué hubiera tenido yo que hacer si no lo hubiera hecho a través de YouTube? Pues dictar clase 300 mil veces. O sea, ¿sí ves? Pero el video lo grabé una vez, y a partir de allí, eso se, por el apalancamiento que ofrece Internet, eso se expande. Los videos trabajan 7 días a la semana, las 24 horas, los 365 días al año. ¿Qué hay más inteligente que eso? Nada. Porque eso es apalancamiento puro y duro. Esa es la gran ventaja que ofrece el Internet, que ofrece YouTube, y que ofrecen en general las redes sociales. Y que los ingresos son ingresos pasivos. Claro, tú al principio te tienes que esforzar mucho para construir la infraestructura digital. La comunidad, ¿no? Para construir la comunidad, para llegar a un punto en el cual la rueda comienza a girar sola. Al principio no gira sola, porque tú estás construyendo algo donde antes no existía nada. Pero cuando llegas a ese punto, simplemente es una bola de nieve que se retroalimenta, y tú lo que tienes que hacer es, en términos de Robert Kiyosaki, lo que tienes que hacer es expandir el acueducto. ¿Qué es el acueducto? La tubería a través del cual fluyen productos y servicios, y la sociedad te regresa flujo de efectivo, que es tu riqueza. O sea, tú estás creando riqueza con lo que sabes, y eso es una manera muy inteligente de ganarse la vida. Es decir, es muy inteligente hacerlo así, que hacerlo a través de una actividad que podrías amar hacerla, que te podría apasionarte hacerlo, pero que si es una actividad que tú no utilizas el poder del apalancamiento, pues tú estás haciendo un trabajo poco inteligente. Muy bien, Ángelo. Pues si te parece, podemos pedir a tus seguidores que nos presenten sus canales de YouTube, en los comentarios, que seguro que tienes alguno que está disparado también. Yo creo que sí, yo creo que tenemos varios seguidores en la comunidad que o apenas están empezando o que ya tienen experiencia o que ya tienen el resultado, y por supuesto que nos gustaría conocerlos. Mira, antes de que se me olvide, hablamos de estas dos, la facturación que ofrece el canal y vender tus propios productos, pero hay una tercera y son los patrocinadores. Por ejemplo, a mi canal, yo creo que por lo menos una vez a la semana, alguien nos escribe como nuestro canal es de emprendimiento, finanzas personales, educación financiera, inversiones, trading. Por lo menos una vez a la semana, un broker o una institución financiera o alguien que tiene que ver con el tema nos escribe para decirnos cuánto nos cobrarías si grabamos un video donde tú hables de determinado tema, pero que nos ayudes a redirigirlos a nuestro sitio o a nosotros, etc. Entonces, cuando tu canal empieza a crecer, empiezan a aparecer gente que cree que tu audiencia es potente y que tu audiencia pueden ellos redirigirla hacia sus cuentas, hacia sus canales, hacia sus páginas de internet o hacia sus productos. Esa es otra fuente de ingresos que lo utilizan mucho los youtubers que incluso son gigantes. Serían empresas que se quieren beneficiar de tu influencia para vender sus productos, ¿no? Esa es la palabra, influencia. Mira, ¿cuál es la magia de YouTube? Que la gente te ve la cara. Y tú no necesitas ser guapo, o sea, yo no soy Brad Pitt, pero yo influyo en muchas personas. O sea, mucha gente me cree, cree en lo que yo hablo, mucha gente tiene confianza, mucha gente siente eso, siente la pasión con la que yo hablo, cree que lo que yo digo es cierto. Entonces, eso es influencia. Esa influencia vale mucho dinero y eso lo entienden las grandes empresas. Por eso es lo que yo digo, un influencer puede construir un imperio en internet. Esto que dices me resulta muy interesante porque esto ya es una opinión personal, ¿eh? Hay muchos canales que son gigantes y que hacen las cosas espectacularmente bien, pero claro, no muestran su cara. Muestran infografías, muestran vídeos, diferentes tipos. Animados. Animados, exacto, pero no muestran su cara. Entonces, al no mostrar tu cara, puede que, como que se elimine, ¿no? La posibilidad esta de poder crear tu negocio a través de YouTube. Evidentemente que siguen recibiendo ingresos por publicidad, porque las visualizaciones están allí, pero limita el tema de crear un negocio propio, ¿no? El branding personal. Exactamente, o sea, la marca personal, crear la marca personal, pienso que es algo muy potente. Es algo muy potente. Mira, yo lo que te digo es, la mejor forma de tener éxito en YouTube es un medio, un canal de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que lo más importante es lo que tú transmites. Y cuando tú muestras la cara, tú generas una conexión emocional con tu audiencia. Y esto no depende de que seas guapo, de que seas feo, de que seas negro, de que seas blanco, de que seas bajito, alto, no, eso no importa. Lo que importa es que la cara hace milagros. Yo no sé por qué, yo sé tener una explicación morfológica. La cara es lo que dices, las palabras, claro. La cara es lo que dices, pero claro, es que no es lo mismo cuando uno dice algo oculto detrás de una animación a cuando lo dices frente a la cámara. Porque la gente percibe muchas cosas. Mira, cuando tú hablas por teléfono y te ríes, el que está al otro lado, a pesar de que no te vea, sabe que tú estás feliz, que estás contento. Pero cuando tú muestras la cara, la cara del santo es el milagro y eso es clavadísimo. La cara del santo es el milagro. YouTube es el milagro, pero el santo eres tú. Muy bien, Ángelo, pues si te parece, lo dejamos aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Te agradezco mucho tu invitación, Ricard. Y bueno, la invitación, que todo el mundo nos cuente sus experiencias, si tienen canales, cómo les ha ido, cuáles son sus expectativas. Y bueno, que le like al vídeo, que comenten, que compartan y todas estas cosas que ya sabemos de sobra. Claro que sí. Muy bien, un saludo y hasta la próxima. Hasta pronto.